Bueno, Lucas, si has sido reconocido por el Parlamento Juvenil, contanos de qué se trata este reconocimiento. El reconocimiento se trata de que nosotros como emprendimiento entre jóvenes, buscar la finalidad de la basura, porque nosotros el día a día generamos basura que no se le da un fin y que termina contaminando, como le pasa a nuestro actual lago. Le queremos dar una finalidad como cestos de basura, adoquinados, ecológicos, la chapa ecológica, con ese fin, reimplantarlo en primer principio en el nuevo ejido municipal y de forma que sea primero en los espacios públicos, como son las plazas. ¿Cómo surgió esta idea? Surgió de una inquietud entre los jóvenes, justo así veíamos videos en YouTube y aparecían cortadores de botella, empezó como un trabajo del secundario y después terminamos haciendo cortadores y tachos funcionales. Con el tiempo empezamos a hacer ladrillos con un cierto porcentaje de plástico reciclado. Es decir, que ya lo pudieron materializar de alguna manera. Sí, ya está funcionando. Está funcionando. ¿Cuándo se comenzaría a aplicar en Carlos Paz? Esa es una respuesta que no te podría decir en realidad. Pero la idea es que se haga, ¿no? Sí, la idea es que se haga. Se están gestionando todos los papeles correspondientes, el paso a paso, para que esto no solamente que se haga, que se cumpla, porque es un sueño de varios jóvenes, sino de que tenga continuidad a lo largo de los años, porque es una gran problemática que tenemos, que otros países ya la están resolviendo y que, bueno, nosotros no queremos ser menos. También como iniciativa dentro de reducir la contaminación es cambiar un poquito el paradigma que tenemos nosotros los carlopacenses, que vivimos solamente del turismo, no cambiar nuestro ingreso, digamos, que es la temporada, sino que no solamente vivir de ellos, sino generar fuentes de trabajo y, en primera instancia, esas fuentes de trabajo también generársela a varios de los jóvenes, porque un promedio entre los 16 años a los 24, los jóvenes les cuesta mucho conseguir trabajo por el tema de que hay un prejuicio social de que no, que va a ser irresponsable, que no va a poder ejecutar las tareas, etc. ¿Cuántos años tenés vos y de dónde sos? Yo soy nacido acá en Carlos Paz, me fui tres años a San Luis, me vine de nuevo este año, tengo 18 años, estoy yendo a la facultad, a la Universidad Tecnológica Nacional, soy ingresante en la carrera de Ingeniería Civil.